Música Bienvenido sea usted acá, esta es su casa, mujeres del doctor Y aquí nosotros muy contentos de que usted nos dé la oportunidad de servirle a través de este espacio Hoy con un programa como siempre, con la promesa de que se llena de muy buena información Excelentes consejos para usted, para la vida, para la economía del hogar Siempre queremos darle información útil, no solamente que sea entretenida Sino que usted encuentre un conocimiento que diga, hace 5 minutos no lo conocía Esa técnica, no conocía esa idea, no conocía ese proceso Y eso me funciona, eso era lo que andaba buscando Bueno, así que espero que ese sea el caso en el día de hoy con esta emisión Quiero compartirles una frase muy bonita que dice así El dinero hace personas ricas El conocimiento hace personas sabias Pero la humildad hace grandes personas Y eso, en esos tiempos, en lo que somos abordados por mucha información Y muchos antivalores que cada vez se van introduciendo en todas las comunicaciones Películas, televisión, música, información que desvaloriza al ser humano Y que empezamos a verlo también como algo normal Incluso como algo aceptado, ¿verdad? Y realmente debemos de cuestionarnos La humildad, la humildad ¿Dónde ponemos nuestro corazón? ¿En qué fijamos nuestro norte? En las cosas terrenales, en las cosas que solo nos van a traer O sabiduría, o riqueza material Pensemos un poco en dónde estamos nosotros poniendo nuestro corazón Y si regimos nuestra vida con humildad o no Porque no importa el estatus o el nivel Ya sea de conocimiento o de riqueza Que podamos tener en esta sociedad Si no va a determinar la humildad con que utilicemos Precisamente ese nivel donde estemos Les dejo esto como reflexión para el día de hoy Espero que le haya parecido interesante Y que converse con sus hijos Ahí en casa, con su familia, con sus seres queridos Nos vamos con Doña Rosa Granados Que nos está esperando para darnos clases Como siempre Con trabajos en madera, en country y otras técnicas Vean ustedes qué lindo Me encanta este trabajo en la técnica de vintage Los colores que me parecen hermosísimos Pongamos atención cómo se elabora Hola, hola, amigas y amigos Bueno, ¿cómo están? Yo espero que la paz esté reinando en sus corazones Y para eso tan lindo Para sentirnos tan bien Porque este programa es para eso Así como decía Maureen, qué lindo, ¿verdad? Todos los conocimientos que adquirimos Pero como personas, qué importante Hoy vamos a trabajar ese rótulo tan bello Es un rótulo en percha Vean ustedes, ese que dice love Y que dice hogar, dulce, hogar Y tiene tres perchas Esa belleza en vintage, ¿verdad? Qué lindo Bueno, trabajado en stencil, en decapado y con decopage ¿Qué les parece? Tantas técnicas en un solo proyecto Venga, usted lo va a aprender a hacer en este momento Fíjense que yo tengo mi tablón ya en MDF Aquí tengo las partes Tengo mi rótulo con su sobre rótulo Y las perchas, todo separado Para trabajarlo separado Pues para que sea más fácil, ¿verdad? Yo me lo voy a traer aquí Vean las piezas Yo ya tengo aquí la piecita pintada de blanco Y les digo que esta sobrepieza Se va a trabajar en un decopage Yo aquí tengo el decopage Que quiero trabajar Ustedes lo que vieron ahí Parecía que era un stencil, ¿verdad? No, es una lámina de decopage Lo que yo voy a hacer es calcularla Muy bien, observen Porque quiero que vean estos pasos Que a veces, pues, parecieran que son muy fáciles Y entonces casi no se presentan Yo lo que voy a hacer aquí Es que voy a marcar mi decopage Sobre la pieza de madera Que les vuelvo a repetir Está pintado en color blanco ¿Qué es lo que ustedes van a tener aquí? Bueno, observen Si yo le doy vuelta Se ve mejor Ahí, vamos a ver Ahí se ve un poquito mejor Lo que es la marca arrugadita Que me dejó mi tablita Entonces yo voy en este momento Ahí recortando ¿Verdad? Ahí recortando En la línea donde me quedó Ahí ustedes se van a dar cuenta Que les va a quedar Como la mariposita Digamos así, por fuera Esa mariposita Ustedes también Yo necesito Que me la recorten Bien bonita Bueno, ustedes me la afinan Bien, 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 bien Ahí La afinan bien Observen Entonces me quedó Esta piecita Y aquí Me va a quedar esta mariposa Pues esta mariposa Ustedes no la desechen La vamos a guardar Porque para finalizar Nuestro proyecto La vamos a necesitar Entonces yo me vengo En este momento Y voy a tomar Pegante para decopage Y voy a pasarle Ven, ahí ya se me hizo un grumito Porque ustedes saben Que cuando empieza a secarse Se nos hacen grumos En los pegantes Aquí estoy tratando ¿Verdad? De pasarlo Ahí lo sujeto un poquito Vamos a ver Todo, todo lo mejor posible Y me vengo Y voy a poner ahora sí Y lo voy a dejar ahí Secar muy bien Ahora sí Yo necesito que esto seque Para poderle hacer El otro paso Que necesito Que es hacerle Un añejado En café Me voy a traer La otra pieza Vean que yo ya traje La pieza adelantada Esta pieza Es la misma que ustedes Vieron hace un momento Cruda Pero yo la pinté En color café Entonces es muy importante Que ustedes me la pinten En un color café El café que usted tenga Cualquiera de todos Puede ser café chocolate Un café tierra sombra El café que usted tenga El más oscuro Referiblemente el más oscuro Para que puedan trabajar Ese decapado Yo aquí la Le pasé una línea En lápiz Vean ahí está el lápiz Marcando Yo creo que ahí sí se ve ¿Verdad? Donde ustedes pueden ver Aquí donde el lápiz Ay ahí está Mi compañero haciendo Una excelente toma Ahí Ustedes pueden ver la línea Pero yo a pesar de que ya Marqué en tres ¿Verdad? Hice una división En tres Voy a tomar ahora Una candela Vean que yo estoy tomando Una candela simple Podría ser la de cumpleaños Un pedacito de crayola de chico Y voy a empezar A pasarle muy bien A toda A toda mi pieza de madera Vean En este momento Lo estoy haciendo Veanlo De arriba a abajo De arriba a abajo Ese es el El movimiento Que necesito que me hagan Para que el proceso Se vea exactamente Como el que ustedes vieron De la muestra Mientras hago esto Les quiero Invitar Porque vamos a tener Seminario De este proyecto Tan bello Un seminario Así como vienen Los kits Donde trae La lámina De decopage El stencil Donde trae Esta tablita Así vamos A tener Para las personas Que adquieran Ese kit Un seminario Donde la clase Va a ser Un obsequio O sea Se les va a regalar La clase Usted se va a ir Con su proyecto Terminado Pero tienen que llamar Porque si no llaman No se les saca Su paquetito Ven ahí Ustedes tal vez Puedan observar Como que cambia De color ¿Verdad que sí? Parece que cambia Como de color Porque ya está Con la cera Voy a tratar Voy a tratar De limpiar Un poquito Ven En la medida De lo posible Vamos limpiando Un poquito Yo necesito Que esto se me seque Muy bien Que no esté Como la cerita Que se sienta Entonces yo por eso Estoy con cuidadito Quitando Las partículas Eso es muy importante Ahora sí Voy a empezar A poner los colores Mientras Yo pongo Mis colores Que voy a empezar En este momento Con un color Verde menta Yo sé que hay muchas señoras Que están anotando Siempre con el cuaderno De mujeres Del 2000 Están anotando Hasta los colores Este es Verde menta Y es uno De los que más Se usan En todos los trabajos Vintage Y de chavichic ¿Verdad? Fíjense que aquí Se ve bastante fuerte Cuando le hagamos El decapado Usted lo va a ver Bastante Bastante Más oscuro Y más tirando A viejo Les quería contar Que esta técnica Está trabajada En esténciles Y para todas las personas Que les gusta Trabajar en esténcil Hay infinidad De estilos Y diseños Todo en lo que es Vintage No solamente En lo que es Vintage Sino una serie De guardas También para las señoras Que pintan en tela Precioso trabajar Con todo lo que son Estos esténciles Y es una manera Muy fácil Muy rápida Para las personas Que trabajan Que hacen proyectos Para la venta De salida laboral Para que sea Muy fácil Muy fácil De trabajar Y que fácilmente Pueda comercializarlo Vean este El Homes with Home Que yo creo Que es el que vamos A trabajar Para la próxima semana En este rótulo Para que ustedes Tengan las dos opciones Y que vean En español Y en inglés Y ese de llaves Ay señora Usted lo necesita Yo sé que sí Para ser llavero Dígame que no es cierto Bueno Excelentes ideas Que damos aquí En Mujeres del 2000 Para ustedes Fíjense que yo ya Trabajé todo el menta Ahí lo tengo que dejar secar Pero exactamente a la par Voy a empezar a trabajar Este color que es melón Y el que está a la par Acuérdense que es cielo nublado Recuerden llamar Para los cursos Y Ángel Creaciones Tiene sus clases regulares Todos los jueves Recuerden también Ubicarnos por Facebook Ángel Creaciones CR Para que vean Nuestros tutoriales Yo me voy a quedar Aquí terminando Pero a usted le dejo Una tarea Terminar esto Y ser feliz Recuerde que Dios Le ama Nos vemos Bueno y aquí estamos De regreso Y quiero recordarle Los cursos que están Pronto a iniciar El curso de confección De gabachas Y el curso de confección De pantalones Que se va a iniciar El 19 de junio Los lunes Uno va a ser en la mañana Y otro en la tarde Para que usted solicite Más información Y asegure su cupo Puede llamar Al 22 23 48 80 Y así los lunes Usted se capacita Con nuestra profesora Roxana Conejo Ahora bien Si usted desea Matricularse En los cursos De confección De boxer O también hay cupo En el de pijamas Aproveche Ahora Usted lo puede hacer Con doña Ania En la sede De mujeres del 2000 Bueno y además Todos los otros cursos Que hay en la sede Usted se organiza Escoge la técnica El que más le guste Solicite información 22 23 48 80 Para que usted llame Y así se informe Muy pero muy bien De qué es el curso Que a usted más le gusta Que ahora Y pueda integrarse Ahorita nosotros Vamos a hablar Con un invitado Muy especial Ustedes ya lo conocen Él nos ha asesorado En el caso En el tema Del cultivo ¿Verdad? Y de la técnica De hidroponía Y en la técnica De cómo hacer almácigos Bueno Hoy tenemos en el estudio A Don Bolívar Buenos días Don Bolívar Buenos días Maure Es un placer Estar aquí Dale Primero Gracias a Dios Por la oportunidad A ustedes A José Y al Canal 3 Y al programa Mujeres de 2000 Por permitirnos Enseñar Aportar un granito de arena Principalmente Por dos objetivos Número uno Calidad de vida Y número dos Comer sano Claro que sí Porque ahora Con tanto padecimiento Que hay Y nuestra alimentación Debe ser especial No solamente Para las plantas De ornamentos Se debe tener Este tipo de conocimiento Si no como dice usted Muy bien lo dice Don Bolívar Para nosotros Producir En un pedacito De tierra Pequeñito Podemos tener Ciertas Plantitas Que nos pueden Traer mucho beneficio A nuestra salud Pero Don Bolívar Cuénteme un poquito ¿Cuáles han sido Las preguntas Más frecuentes Que ha tenido usted Con respecto a este tema? Sí Es muy importante Yo creo que Usted algo logra El dinero Y cuando a uno Lo llaman Es de todo el país Y es una gran satisfacción Yo creo que ustedes Con este programa Se deben sentir Súper satisfechos Y contentos Pero yo a veces Recibo llamadas Y yo digo Yo prefiero Esa llamada Que plata ¿Verdad? Porque es una Es una gran satisfacción Gente de Guanacaste De Limón De Liberia Y le hacen Preguntas a uno Y a veces Le cuentan a uno Un señor de Liberia Que no recuerdo El nombre Pero Él me llamó Y fue una de las llamadas Que me han llenado Y me dice Don Bolívar Viera Hice lo que usted Me enseñó En el programa De hacer almácicos Y ya Tengo un almácico Y yo me sentía Tan bien ¿Verdad? Y ustedes también Tienen que sentirse bien Sí, claro Bueno En los programas anteriores Vimos lo que era Hacer almácicos Como esta bandejita Que está por aquí Y en otros programas Vimos lo que son Las minivuertas Las preguntas Más frecuentes A la hora De hacer almácicos Es que Mucha gente Le pregunta a uno Bueno Si no tengo La bandejita Que esto se llama Bandeja La plástica Y no puedo hacer almácicos Le digo No Eso no es problema Esa es Una forma De hacerlo Pero si usted no tiene Una bandejita plástica Puede hacer Un cajoncito De madera O conseguirse Una cajita Ahí De algo de plástico Pero no es motivo Para no hacer almácicos ¿Sabe qué se me ocurre A mí Don Bolívar Los cartones de huevo Que son Pero de plástico Los que son De plástico Los que son de plástico Porque obviamente Los de cartón no Pero que vienen a ser Como capsulitas Individuales Son especiales Sí Y muchas veces Lo que hacemos Es botarlos En la basura Exactamente Entonces los podemos Reutilizar Reutilizar Entonces no es excusa De que no se consiga La bandejita Para no ser almácicos Claro que sí Otra pregunta Que le hacen a uno En cuanto a A lo que es almácicos Es del Del sustrato Que En ese programa Que enseñamos Hacer el sustrato Yo les di Les di a la gente Que si tienen Solo arena Y lo hacen Es un sustrato De solo arena Pero si Casalidad Por ahí hay Granza De arroz Pueden revolver Si tienen Viven en una zona Donde sobra La fibra De coco También se puede Utilizar Porque la gente Cree que Porque yo Ese día Utilice como Cuatro O cinco Sustratos Diferentes Pero No Si uno Tiene solo uno Solo uno usa Uno le agrega Más Porque para Mejorar la calidad Del sustrato Entonces Pero si no se Tiene Si solo se tiene Un ingrediente Solo uno Funciona Si usted tiene Dos o tres Es mejor Con lo que tenemos Podemos trabajar Exactamente O sea que no nos detenga nada Exactamente Que no hayan Escusas para decir Ay yo no puedo Hacer el másico Porque aquí En Un ejemplo En Iberia No consigo Polvo de carbón O algo así No no Eso no es motivo Verá Uno puede Entre más tenga Mejor Y si no También Los resultados Son excelentes Ah bueno Eso es muy importante Eso es en cuanto Al sustrato La otra pregunta Que le hacen a uno Es Ay yo hice Un almacico Y digamos Que esta fuera La bandeja Yo estoy mostrando Esto pero Yo no lo Esto no es Un almacico Original En el sentido De que Ustedes pueden ver Que aquí Que hay chile Hay tomate Hay berenjena Hay pepino Hay albahaca Hay lechuga Porque venimos A mostrarlo Aquí Verá Pero recuerden Que en una sola bandeja Solo se puede Poner un producto Por ejemplo Yo solo aquí Solo lechuga O solo rábano O un consejo Que yo les doy Porque a veces No vamos a ocupar Tanto Tanto almacico Por ejemplo Una bandeja Puede ser de 200 plantas Así que hago yo Con 200 plantas Y no tengo donde sembrar Entonces un consejo Que yo les doy Que a veces Yo lo uso En los cursos Cortamos la bandejita Verá Con una tijera Y hacemos Una mini bandeja Verá Entonces una mini bandeja De 20 De 20 celditas Entonces sembramos 20 lechuguitas Entonces imagínense Que todavía Con mucho más razón Al reutilizar Los cartones De huevo plástico Porque son más pequeños Ya vienen Ya vienen una cantidad menor Y les va a utilizar Y se pueden utilizar Muchas veces Lo que si les da consejo Con estos cartoncitos Es recuerden que Antes de utilizarlos Desinfectarlos con cloro O con agua caliente Porque Vienen ya Contaminados En el plástico Es mejor con cloro Creo yo Porque el agua caliente Los arruga Pero si Es una manera También digo yo Para darle ideas A las televidentes De que no Se limiten Para Hacer huertas Y recuerden Que Otra pregunta Que me hacen De los almácicos Es de que Cuando Los trasplanto Cuando los paso Ya A donde van a cosechar Para que me entiendan Bueno Yo les había dicho Pero les voy a recordar Rápidamente Cuando yo Saco la matica Y sale con este abog Eso me indica Que ya está lista Para trasplantar Cuando ya tiene Más de dos hojitas Vean que esta lechuguita Tiene una Dos Tres Cuatro hojitas Y la otra es Si hablamos de tiempo Esta plántula Tiene más o menos Un mes Entonces Esas son las claves Para cuando yo La trasplante Ahora una pregunta Que se me ocurre En este momento Don Bolívar Y yo no sé Pero es que bueno Como usted también Inició dándole Gracias a Dios Uno se maravilla Y cuando uno puede ver Y como Dios Tiene control de todo Y hace las cosas Tan perfectas Usted está dando Todos esos detalles Yo observo Que también Donde usted saca Porque yo ahora saqué otro Las raíces mismas Hacen como un paquetito Y no se cae la tierra Porque en otro momento Se caería Vea Usted observa Que ya la raíz Está abarcando Sí Hace como una canastita Esa es otra señal Él está diciendo Que lo siembre En un lugar más grande Para extenderse Entonces Me llama la atención Y de verdad Que qué lindo Porque la misma naturaleza Nos va mostrando ¿Verdad? Y recuerden Que este tipo Por ejemplo Con la minivuerta ¿Verdad? Con la minivuerta La vez pasada En los programas anteriores Usamos una bandeja diferente Ustedes pueden observar Que aquí ¿Qué es lo que utilicé yo? Una canoa Que a veces Las tenemos botadas En la casa ¿Verdad? Entonces Ahí podemos sembrar Aquí hay helechos Hay una mantica de chile Por aquí hay una de apio Pero Podemos sembrar Lo que más nos guste Claro que sí Y siguiendo los consejos De Don Bolívar Porque realmente Yo le digo Don Bolívar Yo no tengo buena mano A mí hasta los cactus Se me queman Se me secan Los pobres Aunque por más agua Que les eche Pero realmente Eso es un don Y es muy lindo Muchísimas gracias Por venir a compartir Permítame decirle algo Pero si se seca Hay que volver a sembrar Eso es parte de Sí Y quiero también Aprovechar la oportunidad Para invitarlos A un curso de hidroponía El 17 El 17 El 24 de junio Vamos a dar un curso De hidroponía Y invitar a escuelas Colegios Grupos Para que nos visiten A la finca Ahí le hacemos un tour Y pasan Lo que digo yo Un tour de piso de tierra Todo es piso de tierra Claro que sí El teléfono está ahí En pantalla 2244 2244 2293 Para que soliciten Más información Don Bolívar Muchas gracias Un placer Un placer de tenerlo Acá en el programa Gracias a ustedes Y espero que usted Haya disfrutado Esta información Nos vamos a ir A un corte comercial Y luego regresamos Con más consejos Acá en Mujeres del 2000 Les recuerdo En la sede de Mujeres del 2000 Usted se puede capacitar En manos de expertos Tenemos cursos Organizados Durante toda la semana Por ejemplo Los días sábados Que me consultan mucho Es el curso De bordado Tradicional El de Quilty También el de Porcelana Fría Para que ustedes También lo tomen en cuenta Además De que hay cursos Los viernes Los jueves Todos organizados Para usted Asesores Ya saben Son los mejores profesionales En manualidades Y artesanías Que usted puede encontrar Y todos en la sede De Mujeres del 2000 22, 23, 48, 80 Y ahorita vamos a continuar Nuestro programa Le vamos a dar la bienvenida A nuestra buena amiga Victoria Garbanzo Victoria Garbanzo Nuestra audióloga Se me lengua Se me lengua la traba Bienvenida ¿Cómo está? Muy bien Gracias Qué bueno Vamos a hablar un poco De consultas Que ustedes le hacen Frecuentemente Una persona pregunta De que Ha estado averiguando De tecnología Y de su pérdida auditiva Que si un dispositivo Primero digamos Hoy te presento Una pérdida En un oído Después me lo puedo pasar Al otro oído Ok En realidad no Lo que tenemos De este lado No nos funciona Para el otro ¿Verdad? Porque la pérdida auditiva Usualmente es Individual ¿Verdad? Yo adapto un audífono De acuerdo a la pérdida auditiva Que presento ¿Verdad? Entonces en realidad No puedo utilizarlo En otro oído Igual cuando hemos hablado También de las personas Que dicen Es que mi abuelito falleció ¿Puedo utilizar los audífonos De mi abuelito? Tampoco Ya el muerto Muerto está Como dicen ¿Verdad? Entonces ya la pérdida auditiva Que tenía ese paciente O esa persona No es la misma que yo tengo Entonces no puedo jamás Utilizar sus audífonos ¿Verdad? En realidad también Es importante destacar acá Que si yo me voy a adaptar Mis audífonos Y puedo ponerme También primero Un audífono Y después el otro También puede hacerlo Eso sí puede hacerlo Digamos Puede ponerse un audífono hoy Y dentro de un mes Ponerse el otro Si tengo una pérdida auditiva En los dos oídos Lo ideal es ponerse los dos Porque cuando vamos A que nos pongan los lentes Igual nos ponen los lentes En los dos ¿Verdad? Nos pongan uno Porque salimos Y nos malmatamos ¿Verdad? Como decimos Pero en realidad Los audífonos es igual Funciona igual Si tengo una pérdida auditiva Ojalá podamos adaptarnos Bilateralmente Si tengo una pérdida auditiva En uno solo Tenemos soluciones Para las pérdidas auditivas Que son unilaterales Y que son muy fuertes ¿Verdad? Entonces hay sistemas También para ese tipo De pérdidas auditivas Ahora bien Otra persona consulta Que tiene muchos ruidos En el oído Si puede O debe Más bien Ponerse un audífono En el caso De las personas Con ruidos En los oídos Hay que tener algo Muy claro Hay que tener mucho cuidado Nosotros como profesionales A la hora de adaptar Este tipo de personas Podemos alterar Esos ruidos que tienen Y podemos elevarlos ¿Verdad? Hasta si no tenemos O no hacemos Una buena adaptación Como debe ser ¿Verdad? Lo ideal es Medir ese ruido Que tiene el paciente ¿Verdad? Debemos hacer Una historia clínica Excelente O una historia clínica Muy muy buena ¿Verdad? Muy puntual Y a la hora De hacer la adaptación También medir ese ruido ¿Verdad? Para que el paciente Pueda No se le haga Más bien un problema El hecho de tener Un audífono Pero recordemos Que el audífono Nos va a ayudar Es un bastón Para la pérdida auditiva Y recordemos Que la pérdida auditiva Trae detrás Ruidos en los oídos Mareos Vértigos Que son síntomas Que siempre tenemos Que tener claros Para detectar A la hora de decir Mira tengo un problema auditivo Y definitivamente Si tengo mareos Tengo vértigos Entonces detectar Esos focos Para poder hacer Una adaptación Más específica O mejor En el caso De los ruidos En los oídos Si son adaptables Si el profesional Tiene que tener Muchísimo cuidado Pero si se pueden adaptar Perfectamente Excelente Ahora pregunta Otra persona ¿Qué beneficio Me va a dar La tecnología A mi labor? Tengo 40 años Y me diagnosticaron Pérdida auditiva Bueno Con 40 años Es muy muy joven Es una persona Adulta joven ¿Verdad? En realidad En su apogeo Incluso laboral Entonces la tecnología Nos va a ayudar A dar Bueno en realidad Me va a ayudar a mí Para poder ayudarlo a él ¿Verdad? O a la persona Es muy importante Porque por ejemplo Hay dispositivos Que podemos utilizar Hay personas Que por ejemplo Siempre están en reuniones Y todo Entonces podemos utilizar Dispositivos Que el conferencista Se pone el micrófono El paciente Utiliza sus audífonos Y la señal Le llega directa Igual hay audífonos Con bluetooth Hay audífonos Con un televisor Para el televisor ¿Por qué? Todo eso ¿Qué nos va a dar? Nitidez Calidad de sonido Nos va a dar Mejor comprensión De la palabra Nos va a dar Más seguridad Nos va a dar Claridad ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscar Asemejar con los audífonos A lo más natural A lo que escuchábamos antes Entonces la tecnología Va a ser el mejor bastón En este caso Porque la edad Nos lo permite Ahora todas las personas Estamos actualizadas En lo que es tecnología E incluso el adulto mayor Pero él es una persona Muy joven ¿Verdad? Entonces tiene más facilidad Para entender y comprender El uso de los accesorios Con los audífonos Entonces es una excelente herramienta Y se los recomiendo Ahora Dice Mi abuelito Padece pérdida auditiva Pero no hay forma De que se pongan los audífonos ¿Qué puedo hacer? Ok Eso es muy típico Sí, me imagino Se me olvidó Sí, muy típico El famoso Engavetar los audífonos Es súper típico No se preocupen Lo primero que les doy de consejo No nos estresemos Como familiares Es un proceso Lo ideal es que el paciente Tenga en este caso Muy buena confianza Bastante confianza En el profesional Que es el que le va a ayudar Pueden haber varias cosas en esto Una de ellas La estética Que siempre lo hablamos aquí Es muy importante La estética nos va a dar La motivación Al paciente Para que se los ponga Cuando vamos a escoger Los lentes Siempre escogemos como ahora ¿Verdad? Los más bonitos De colores Que gruesos Porque están a la moda Igual los audífonos Ahora los audífonos Nos han permitido Al avance en tecnología También el hecho De que los audífonos Sean estéticamente agradables Mi recomendación Para esos familiares Es no nos estresemos Trabajen familiar Con el profesional ¿Verdad? Y el paciente Con el profesional aparte Si tienen este tipo De situación Pueden apoyarse En nosotros Para darles consejos Bueno Se los pueden poner De a ratitos No de un solo Porque recordemos Que el proceso De rehabilitación Es paulatino Es más lento No podemos pretender Que todo sea de un solo Porque viene de mucho tiempo Sin saber utilizar O sin utilizar Este tipo de dispositivos Entonces lo ideal Es que lo utilice Por horas Al principio Para que él se vaya Acostumbrando Su cerebro Es un poquito Ya trabaja un poquito Más despacio ¿Verdad? Entonces para que Se me vaya acostumbrando Debemos irle poniendo Y acomodando el volumen De acuerdo al paciente A la necesidad del paciente Pero paciencia y calma ¿Verdad? Para que no haya tampoco No queremos que haya División jamás familiar Tampoco Claro Por supuesto que no Victoria ¿Dónde más podemos consultar Hacer consultas O encontrar más información? Bueno claro Nos pueden encontrar En la clínica Estamos en 100 metros oeste De admisión Del hospital Calderón Guardia En el edificio Centro Médico Integral Ahí estamos En el consultorio número 4 Es un edificio grande Bonito Y con el acceso Para personas discapacitadas Que es muy importante ¿Verdad? Y es ahora Primordial Y el número de teléfono Es el 2222 0057 Tenemos el Facebook Que es Cera Auditiva Para que nos puedan Encontrar por ahí Y este mes Del Día del Padre Quisiera cerrar con esto Ahí han habido Muchas consultas Por dicha Han aprovechado muchísimo Para llevar a papá Entonces Lo que han hecho Y lo quiero compartir aquí Por si les sirve la idea Es que entre todos los hijos Le regalan al papá Los audífonos Entonces se divide En el monto entre todos Es más económico Es mejor Le ponen una mejor tecnología Y tienen a papá Más cerquita ¿Verdad? Que es lo que queremos Y hemos estado Incentivando con estos programas ¿Verdad? Entonces es una buena idea Y tenemos las promociones Para el Día del Padre El hombre Bueno El varón No paga la consulta Entonces lo podemos llevar A papá Apenas quieran Así que entonces Para que aprovechen Y por supuesto Se beneficien De esta excelente oportunidad Que les da a ustedes La clínica auditiva Muchísimas gracias Victoria Encantada de estar por acá Y ustedes No se me despeguen De la pantalla Vamos a ir un momentito A un corte comercial Pero quédese Porque don Antonio Nos está esperando Para dar unos excelentes consejos De cómo usted Dale vuelta A ese dinerito Que tiene Hola Saludes Buenos días Qué lindo Estar de nuevo Acá con ustedes Trayéndole Buenos consejos Si no se ha animado Para que se anime A poner su propio negocio Ahí desde su casa Vendiendo ropa A los vecinos A la familia Yo le digo a la gente Que llega a la bodega Mire anímese Lleve un poquito Y con poquito Se puede empezar No hay necesidad De hacer grandes inversiones En Sofu Usted lleva lo que usted necesita Y lo que usted crea Que usted pueda colocar Que es uno de los puntos Más importantes De llegar y comprar Directamente en la bodega ¿Por qué? Porque nosotros le damos La oportunidad Que usted escoja Una blusa Un pantalón Una camiseta Un paquete de medias Ya seleccionando productos Que usted cree Que usted dice Bueno esto lo puedo traer Para mis hermanos Para mis sobrinos Ya usted puede empezar No se preocupe Si usted vive fuera de San José Siempre le recuerdo a la gente Ese punto que es tan importante Nosotros hacemos envíos Prácticamente a todo el país Trabajamos por medio de WhatsApp Si algo lo que usted está acá Lo quiere ver O quiere ver más imágenes De toda la mercadería Yo le digo Vea Mándeme un mensaje Al 71 14 10 81 Que es el de WhatsApp Yo le contesto Con todas las fotos Ahí va Cada foto Lleva los precios Yo le digo a la gente No se preocupe Por lo que dice la foto Que la mayoría dice Compra mínima 6 No Usted escoge 6 productos diferentes Y a partir de ahí Ya yo le doy Lo que es el precio mayorista Vea Hoy traje un montón De artículos diferentes Para que usted vea Que no solamente Es lo que normalmente traigo Que son las promociones Vea que lindas Estas pijamas Manga corta Con pantaloncito También traje artículos deportivos Vea esta blusa térmica Esta trae ya el top Incorporado La gente que le gusta Hacer negocio Con la misma gente Que va a los gimnasios Que ahora está tan de moda Hacer deporte Pues aquí podemos tener La oportunidad de ganar dinero Que es lo más importante Yo siempre me enfoco en eso En que la gente diga Yo invierto un colón Me gano otro colón Porque como está la cosa Ahora hay que aportar A lo que es la economía Del hogar Y le digo No se preocupe Si usted quiere hacer Una compra de 10 mil De 20 mil No hay ningún problema Porque nosotros No tenemos un monto establecido Si tenemos promociones ¿Cuál es la promoción? Vea que lindo está Este pantaloncito Mangano deportivo Si usted le gusta Visitar algún gimnasio Vea estas pijamas Que lindas Estas me entraron En estos días Le repetía Si usted quiere hacer Una inversión mayor Por cada 100 mil colones Que usted le compre a Sofu Sofu le devuelve 30 mil en mercadería Vea los pantalones De mezclilla Que todavía tengo En la oferta En talla 28 29 30 a 3 mil 200 colones Siempre existe gente delgadita Y existe la oportunidad De venderle A esas personas Ahí llegaron Esos chores Que me entraron Este fin de semana Shores stretch De mezclilla De dama A 3 mil 500 colones La idea de Sofu Es traer bastante producto En cantidad Para tener un precio Que la gente sea Más competitiva En la calle Porque yo le digo A la gente Vea Adquiera productos baratos De buena calidad A muy buen precio Para que usted pueda vender Igual Barato Que usted quiere visitar La bodega Estamos cerca Acá del cementerio Jardines del Recuerdo Entrando a Heredia Esa comunidad Se llama Lagunilla Hay un supermercado grande Que se llama AMPM De esa esquina Nos metemos En esa entradita Que está ahí Son 200 metros Ahí está la plaza Ahí está la bodega La bodega Tiene habilitada Una sala de ventas Para que cualquier persona Pueda llegar Ver la mercadería Y decir Si, si vale la pena No era que vendían barato Porque venden mercadería fea No, es buena mercadería Pero es a precio bodega Pero si no puede Le vuelvo a repetir Ahí están los números 71, 14, 10, 81 Para que usted me mande Un mensaje por WhatsApp Y trabajamos con La nueva moda De la tecnología Vea las camisetas Que viene el día del padre Camiseta de tirante Hay cualquier cantidad De estampados Cualquier cantidad De colores El precio Esto vale 1200 colones Hay una señora Que me decía Don Antonio Yo me he llevado varias Y las vendo a 2000 Casi que me las pagan De contado Y en cada camiseta Me gano 800 Que no quiere solamente De tirantes Vea que lindas Estas con manga Hay cualquier cantidad De estampados Igual A 1200 colones Yo le digo a la gente Vea aproveche Que es a comprar En una bodega Porque la gente Usted a veces le dice A uno Mire es que El comprar En muchas distribuidoras Me exigen ese montón De cantidad De producto Y lo que hago Es llenarme De producto Y no En cambio En Sofa Usted escoge Los productos Como le dije Al principio Y usted cree Que puede colocar Es lo más importante Así usted no está Poniendo su dinero En juego O que se le va a llenar De mercadería Ahí en la casa No Usted puede Con las fotos Puede mostrársela A la gente Y ya con eso Usted dice Bueno voy a traerme Unas camisetas Esas de 1200 Unas tres Unas tres con manga Unas tres sin manga Que quiero traerme Un paquetico De medias Imagínese que las medias Un paquete Con 12 pares De medias Eso vale 3000 colones Le recuerdo Que todavía tengo Lo que son Las promociones De las tenis Tenis para niño Del número 27 Al número 34 A 4000 colones En estilo Vans Las running Las tengo a 4000 Que para hombre Viene el día del padre También sigo diciéndole A 6000 colones Así que Le motivo A que haga negocio A que se ponga Su negocio Y si tiene negocio Que sigamos adelante Llenándolo de mercadería Con buen Buen precio Que es lo importante Que Dios le bendiga Que tenga un feliz día Y continuamos más Con Mujeres del 2000 Hola amigos y amigas Aquí nuevamente Con todos ustedes En su programa Mujeres del 2000 Muchísimas gracias Por acompañarnos Me encuentro en este momento Retocando mi cuadro En la parte de atrás Podemos ver Lo que son los cerros Atrás Hice un color Quiero que lo vean Por acá Lo voy a hacer aparte Voy a poner blanco Azul Y aquí le agrego Verde limón Es así ¿Por qué le pongo Blanco y azul? Porque necesito Pintar La profundidad O sea El color de luz Que está lejos Lleva blanco Y azul Porque eso nos da La atmósfera La distancia Aquí está Entonces Bueno Aquí ya lo tenía preparado Voy a empezar a manchar La parte de atrás Del cerrito De esta manera Utilizo el dedo El dedo me sirve de apoyo Como pueden ver Ahí bajo el pincel Y empiezo a darle Golpeadito De esta manera Es importante Ir dándole Y dejar Huequitos Los puntos negros Tienen que verse siempre Para que eso nos dé Profundidad Nos dé movimiento Entonces acá Por todas estas partes Empiezo a meter la luz De esta manera Es importante siempre Empezar de arriba Hacia abajo ¿Verdad? Porque aquí arriba En esta parte de acá Es lo que está lejos Y entre más abajo Es más cerca Entonces Vamos manchando De esta manera En casa Podemos hacerlo Más despacio Aquí lo hago Rápido Por cuestión de tiempo Entonces Vamos manchando Por todo acá Hay que meter Este color atrás Muy bien De esta manera Metemos el color Es importante Dejar que el proceso Que está adentro Los primeros procesos Se vean Uno a uno Empezamos Con una mancha oscura Como pudieron ver En los programas anteriores Empezamos con una mancha oscura Azul Negro Azul marino Negro Y blanco Esa es la primera Mancha La primera base Luego Le agregamos El verde óxido Y ahora Este verde óxido Y Verde Limón Blanco Y azul también Todos los colores Que puse al principio Solo nos lleva el negro Ya Solo negro No Por acá también Es importante Meter acá Atrás Un poquito Seguimos De esa manera Vamos Este Formando movimiento En el follaje Que se vea Movimiento Acá también Mientras voy manchando Les explico Que Tenemos los grupos Nuestros grupos Verdad El primero Sería la sede Mujeres 2000 Eso queda a un costado De Jiménez y Tansi Allí estamos Los días jueves Pueden llamar En la pantalla Pueden ver Los teléfonos De la sede Y mi teléfono También Y Anunciarles Que ya El día Sábado Empezamos el grupo Encornado Tenemos el grupo San Ramón También Me pueden llamar A mi Perdón No llamar Sino Mensaje Por whatsapp No llamar Difícilmente respondan ¿Verdad? Entonces Lo que hace Es que me ponen Un whatsapp Y yo con muchísimo gusto Les daré la información Seguimos Este Trabajando acá De esta manera Es importante Dejar Estos espacios Que están acá Oscuritos ¿Ves? Aquí ya hacemos Su movimiento Y se va viendo Que va quedando Atrás El movimiento De follajes O árboles A la distancia Ahora sí Este Trabajaremos esta área Allí lo que hago Es que pongo Un poquitico más De verde Porque está más cerca Vamos a poner Una gotita de naranja Un poquito Y un poquito De siena Algo así Es un poquito Más cálido Como está más cerca Es más cálido El color lo apliqué Sobre el mismo color Que apliqué Para pintar La parte de atrás Solo que con más verde Y colores más cálidos ¿Ves? De esa manera Se me acerca el color Y va quedando Atrás A la profundidad Muy bien De esta manera Y es igual No podemos tapar Completamente El proceso Que está abajo Tiene que verse Seguimos Seguimos Por acá Podemos bajar Acá Digamos que esta parte Es una base Despegada De esta Esta está más adentro Entonces Lo bajamos Hasta abajo Esto Esto de hacer Estas manchitas No es solamente Poner la manchita Tiene lógica ¿Verdad? Tiene mucha lógica Porque es que Hay que ir dando El movimiento El follaje Y la entrada De la luz En el mismo ¿Verdad? Entonces De esta manera Se nos va viendo El follaje Con buen movimiento Recordemos que La luz y la sombra Es la que hace Que se vean Los elementos Bien proporcionados Ahora sí Vamos a manchar Este de adelante Pues allí Más verde Amarillo Un poquito de siena Y naranja Ya el azul Y el blanco Van desapareciendo Porque eso va quedando Atrás Entre más atrás Más blanco Más azul Y entre más adelante Los colores Son más cálidos Todavía más cálido Muy bien Lo vemos así Y el color Lo estoy poniendo Casi casi que Que puro Sin agua Espesito ¿Verdad? Seguimos acá De esta manera También me pueden Buscar en Facebook En Facebook Pongo información Sobre cursos También publico Mis obras Por si quieren ver Mis pinturas Allí las publico Eventos que tengo Internacionales ¿Verdad? Que me gusta mucho Estar participando Sobre todo en Europa ¿Verdad? Seguimos trabajando Dándole la luz Que es tan importante Si pintar es bello Yo la verdad que Aconsejo muchísimo La pintura Porque esto Pues nos ayuda A relajarnos ¿Verdad? Y a crear Pues nuestros propios mundos Esto es para todas Las edades No tiene importancia Si es joven O mayor Lo importante es Hacer arte Para alegrar Nuestro corazón Y crear Nuestro propio mundo Bueno Por aquí hay un dedazo Pero eso después Se arregla Eso no tiene problema Seguimos arriba Pintando Pueden ver Que ya se va Viendo más la luz Acá Bien Seguimos acá Por todo esto Quisiera explicarles Un momentito Ya se nos está yendo El tiempo Un poquito Lo que es la composición Pueden ver acá Que hay una línea Y pueden ver Que las nubes Cogen así Eso lo hago yo Para que tenga Que tenga Un escape visual En este caso El punto de fuga Sería hasta acá Entonces esto nos ayuda A dar composición Al cuadro Es importante Tomarlo en cuenta Seguimos manchando Por acá Les voy a recordar Las clases En la sede Mujeres del 2000 Allí estamos impartiendo Todos los cursos En Coronado Empezamos ya El sábado pasado En San Ramón También tenemos cursos Me pueden contactar Por Whatsapp Por Whatsapp Muy bien Hola Maureen Bien Gracias a Dios Aquí trabajando La maravilla del arte Para darles De los cursos Porque ustedes también Dan En San Ramón Coronado En la sede Los días jueves Para que ustedes Se puedan capacitar Y así también Todos los cursos Que se imparten Y que todos Nuestros compañeros Dan clases En la sede Mujeres del 2000 Para realizar Este tipo de proyectos En este caso De pintura Recuerden Hay muchos horarios Porque hay horarios En la mañana y en la tarde Desde el lunes A sábado Para que puedan capacitarse Con el profe Y si no Con muchos otros profes Que hay por allá 22 23 48 80 Y lo tienen en pantalla O bien el número de teléfono Del profe En Whatsapp Lo pueden encontrar Especialmente Que sea por mensaje Si claro Por Whatsapp Para poder atender Tener todo el día Para poder Tener la información Muchísimas gracias Don Armando Gracias Maury Gracias también Al programa Claro que si Gracias a usted Que nos dio la oportunidad De ingresar en su hogar Mañana sin falta No se olvide Dejarnos participar En su casa En su quehacer En ese corre corre De la mañana A las 10 en punto Y también recuerde Que en nuestro canal De Youtube Usted puede encontrar Mujeres del 2000 De todo este año Del año pasado Y el tras anterior Que Dios me le continúe bendiciendo Nos vemos mañana Gracias Chao Chao